Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que desde el anuncio de la separación de la cantante barranquillera Shakira Gerard Piqué en agosto del 2022, el mundo ha ido conociendo poco a poco los detalles que precipitaron la ruptura de la pareja por cuenta del romance que Piqué sostenía desde hacía varios meses con la joven catalana Clara Chiamartín y cuando muchos creían que ya todo estaba escrito, la prensa española del corazón sigue filtrando nuevos datos sobre la escandalosa separación de Shakira y Piqué después de cerca de 12 años de relación y dos hijos, Sasa y Milán Este fin de semana el periodista español Roberto Antolini dedicó varios minutos de su participación en el programa del canal Telecinco Socialite para referirse a la novia de Gerard Piqué y contó varios detalles uno de ellos tiene que ver con una serie de apodos nada desagradables que la pareja del deportista usa permanentemente entre la familia Piqué y sus amigos más cercanos para dirigirse a la cantante colombiana según el periodista Clara Chiamartín aún no supera la referencia que hiciera la estrella Barranquillera en su exitosa colaboración con el productor argentino Bizarrap, la sesión número 53 a comienzos de este año tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena que puso a la pareja de Piqué en boca de millones de seguidores de Shakira alrededor del mundo incluso fue la canción con la que cerró su apoteósica presentación en los MTV Music Hours que tuvieron lugar en Estados Unidos en septiembre pasado Antolini comentó que de acuerdo con fuentes cercanas a Clara Chia los tres términos que supuestamente emplea para referirse a la Barranquillera son vieja, bruja y menopáusica calificativos que al parecer comparte Piqué quien se ha declarado fastidiado ante los constantes ataques de la colombiana en las distintas canciones que ha publicado desde su ruptura de acuerdo con Antolín, ofendida porque se refieren a ella como una mosquita muerta por entremeterse en la relación entre Piqué y Shakira Clara Chia recurrió a ese trío de palabras para dirigirse al artista internacional otro dato curioso revelado por el periodista es que a comienzos del 2022 cuando su romance con Piqué aún permanecía en secreto Clara Chia advirtió al exjugador del Barcelona que ella no iba a ser una aventura más en su vida y lo sentenció con una amenaza que el deportista tuvo que cumplir al pie de la letra si quieres estar conmigo sal y di que ya no estás con Shakira es por eso, explica el comunicador que Gerard Piqué le pidió al intérprete que compartieran a los medios en junio de este año el comunicado conjunto que anunciaba su ruptura definitiva lo cierto es que tal como reveló Shakira en una entrevista con la revista People ella se enteró de la infidelidad del padre de sus hijos en uno de sus momentos más duros de su vida personal todo se me juntó, mi hogar se me desmoronaba me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos pensé que no sobreviviría a tanto veía como mis sueños se iban poco a poco estoy reconstruyendo el nido expresó el artista en junio pasado Shakira de acuerdo con la prensa española solo se enteró que Clara Chia era la mujer con la que el empresario estaba saliendo hasta agosto del 2022 además recalcó que pasaron cerca de dos meses para que el artista barranquillera pudiera conocer la identidad de la joven después de que varios voces entre ellas la del paparazzi Jordi Martín le advirtieran de las reiteradas infidelidades de Gerard Piqué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!